Tu tienes un caminar que me enloquece Y sabes que yo te quiero hasta la muerte Dame tu corazón, no me lo sigas negando Si estás llorando mi amor, porque tú lo estás matando Dame tu corazón, no me lo sigas negando Si estás llorando mi amor, porque tú lo estás matando La vida trae muchas cosas malas y buenas Te matará la sorpresa cuando yo tenga otra jeva La llenaré con mi amor, como el que yo te brindé Me traicionaste mujer, no quiero verte otra vez La llenaré con mi amor, como el que yo te brindé Me traicionaste mujer, no quiero verte otra vez Ya no te quiero ver, ya tú no me querías Te fuiste a bailar con el otro que tenías Mamita linda, qué linda eres Eres la reina de las mujeres Ya no te quiero ver, ya tú no me querías Te fuiste a bailar con el otro que tenías Cuando te fuiste por ti lloré Ya no te quiero, vete otra vez Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Ya no te quiero ver, ya no te quiero Ya no te quiero ver, ya tú no me querías Te fuiste a bailar con el otro que tenías Te quise mucho, yo te adoré De tu cariño me olvidaré Ya no te quiero ver, ya tú no me querías Te fuiste a bailar con el otro que tenías Eres mala y traicionera Tiene el corazón de piel Te fuiste a bailar con el otro que tenías Te fuiste a bailar con el otro que tenías Deように que tenías